El preclásico, también conocido como formativo, es un periodo que abarca el estudio de las primeras sociedades agrícolas que habitaron parte de nuestro territorio 2.500 años antes de Cristo. Muchos de estos pueblos se asentaron en las laderas de los cerros, planicies y zonas lacustres. La base de la vida sedentaria era la agricultura, la explotación de los recursos naturales y la cacería. Además de la cestería, empezaron a perfeccionar la elaboración de objetos de cerámica, la arquitectura y la tecnología para regar sus cultivos. Las mujeres jugaron un papel fundamental, tanto en la cuestión del linaje como por su asociación con la fertilidad. De allí, la proliferación de figurillas femeninas de rasgos muy característicos, que se utilizaban en rituales agrícolas. Y hacia el final de este periodo, se sentaron las bases para el desarrollo de culturas más complejas y la construcción de ciudades que alcanzarían su apogeo siglos más tarde. En la sala del Museo Nacional de Antropología, el preclásico en el altiplano central, se pueden conocer objetos encontrados en asentamientos como Tlatilco, Tlapacoya y Cuicuilco. Estos sitios característicos de los grupos humanos que vivieron en las riberas de la cuenca lacustre del centro de México, 1200 años antes de Cristo y hasta 200 años después. Dicha cuenca estaba conformada en aquel tiempo por cinco lagos conectados entre sí. Xaltocan y Zumpango al norte, Texcoco al centro y Xochimilco y Chalco al sur. Entre los objetos de cerámica abundan representaciones de la fauna de la región. Las figurillas femeninas asociadas a la fertilidad son muestras significativas de este periodo, como también la idea de la dualidad. Vida-muerte, luz-oscuridad, sequía-lluvias, cielo-inframundo. Destaca una figura conocida como el sacerdote de Atlihuayán. Tiene rasgos asociados al estilo Olmeca y está ataviado con la piel de un jaguar. Hola a todos, estamos en el jardín de la sala del formativo del Museo Nacional de Antropología. Soy el doctor Luis Alberto Martos y me acompañan el maestro Roberto García Moll y el doctor Marcus Winter. Hoy vamos a hablar sobre el origen de las ciudades mesoamericanas. Para hablar de este periodo, bueno, tenemos que hacer un poquito de antecedentes, ¿no? Hay que mencionar un poco a los cazadores-recolectores y cómo se da el cambio, Roberto, entre los cazadores-recolectores, la vida del nomadismo al sedentarismo. No es que sea un cambio, es un proceso del sedentarismo o del nomadismo al sedentarismo. La verdad son muchos milenios, ¿no? Desde que llega a América el hombre en los años 30, 35 mil antes de Cristo, a la agricultura, pues son 32 siglos, ¿no? Y después de la agricultura, pues viene la cerámica y viene ya la complejidad de la sociedad en todos los aspectos, ¿no? ¿Y cómo se piensa que surge la agricultura? ¿Por qué es el parteaguas en este cambio, en las formas de vida? Bueno, son muchos años en que el hombre toma conciencia de su medio y de los elementos que tiene a su alrededor y empiezan las pruebas y empiezan los experimentos. El origen del maíz es a partir de una gramínea que por muchas manipulaciones llega a ser maíz y se convierte en un elemento central para la alimentación del hombre, ¿no? Las pequeñas figurillas de barro fueron manifestaciones importantes de las culturas mesoamericanas. Particularmente las encontradas en diversos sitios arqueológicos del altiplano central han sido fundamentales para conocer formas y estilos de vida de estas culturas. Por ejemplo, la forma de sus tocados, sus peinados, su vestimenta, decoración facial y corporal. Investigadores han encontrado estas representaciones como parte de ajuares funerarios, pero también como ofrendas a edificios, como elementos asociados a la fertilidad y como representación de deidades. También se ha determinado que había un interés especial en la figura femenina por estar relacionada con la fertilidad, tanto de la tierra como humana, y el ciclo completo de la vida. Niña, adolescente, mujer-madre y vieja sabia. Además, fueron elaboradas en una etapa en la cual el mundo se explicaba a través de la magia. El chamán era el interlocutor entre las fuerzas de la naturaleza y la población. Es posible que la figura de los chamanes se haya transformado de ser parte de un ritual colectivo a una figura de control social. Este cambio de vida del nomadismo al sedentarismo es gradual y va a traer una serie de cambios. Van a empezar a formarse las primeras aldeas y entonces, con el desarrollo y complejización de estas, van a empezar los cambios. Van a empezar a surgir centros urbanos. Marcos, ¿qué es el urbanismo y cómo se va a reflejar en esta época del formativo en Mesoamérica? Pues tenemos como mil años de vida aldeana en el Valle de Oaxaca, la Mixteca, el Istmo y otras partes de Mesoamérica, con gente viviendo en aldeas, haciendo cerámica, cultivando plantas. Y la población creció mucho durante la etapa de aldeas. Y llega un punto en que se forman centros urbanos en los altos de la Cuenca de México, también en Oaxaca y otras áreas. Pero los centros urbanos son bien diferentes de las aldeas. Son poblaciones de miles de gente, hay estratificación social, aparece la arquitectura monumental, el calendario. Y sobre todo, los centros urbanos son lugares en que las personas en los centros tienen funciones que no se desempeñaron en las aldeas. Así que esto distingue los centros urbanos de las aldeas. O sea, ya hay una especialización, podríamos decir, en las distintas actividades de esta sociedad que se está haciendo cada vez más compleja. Sí, puede haber especialidad dentro de los mismos centros urbanos o puede hacer, por ejemplo, en el Valle de Oaxaca, especialidad de producción de ciertos productos en las aldeas del valle. Pero se coordina en el centro urbano a través del mercado y a través de gente que decide dónde van los productos y cómo se distribuyen y cómo se consumen. Hay también planeación en las ciudades. Hay una distribución de espacios y también empiezan a proveer a estos centros, a estas ciudades incipientes de servicios, de drenajes, de cuestiones así. Es cierto. Claro, hay mucha planeación y Montalbán es un ejemplo excelente porque está la plaza principal, que es una sorpresa. No hay en todos los centros urbanos de Oaxaca necesariamente plazas principales y, claro, la pregunta es de dónde viene esa idea. Pero Montalbán es como la primera ciudad en los altos de Oaxaca, algo totalmente nuevo. Sí hay antecedentes en San José el Mogote. Hay cerámica, hay gente que tenía un estatus más alto que algunos otros, pero no hay la plaza principal y no hay los edificios monumentales, no hay los drenajes que mencionas y muchos otros elementos. No hay juego de pelota, no hay templos. Marcos, mencionaste a San José el Mogote, que es un asentamiento del formativo en los valles centrales de Oaxaca. ¿Qué relación tuvo con Montalbán? Sabemos que es mucho más antiguo San José el Mogote, pero en determinado momento llegan a ser contemporáneos. ¿Qué relación hay entre los sitios? San José el Mogote empieza antes y crece como el centro principal en el Valle de Etla, con algunas aldeas alrededor dependientes. Pero en un momento pensamos que por 500 a.C. surge Montalbán y está en competencia con San José el Mogote. Y yo pienso que ellos en San José el Mogote trataron de tomar posesión de los terrenos y el poder y las aldeas en el Valle de Etla, en competencia con los de Montalbán. Pero Montalbán era mucho más grande y sobrevivió. Palenque, como la expresión de la civilización en la selva. El Tajín, que muestra la cultura que se desarrolló en la región húmeda del Golfo de México. Teotihuacán, como la expresión cultural del altiplano central. Y Tenochtitlan y Tlatelolco, representativas del auge urbano en la zona lacustre del Valle de México. Diversos especialistas nos dan una visión rigurosa y amena sobre las características de cada una de estas ciudades. La edición del Instituto Nacional de Antropología e Historia se puede conseguir en la librería Francisco Javier Clavijero de Lina, en la calle de Córdoba, número 43, Colonia Roma. Por la posición del personaje, esta vasija o efigie es conocida como el acróbata o contorsionista. Fue recuperada en Tlatilco, Estado de México, durante la última temporada de excavaciones en 1967. Sí, antes que nada quisiera enfatizar que se trata realmente de una obra de arte. De una gran complejidad porque muestra la síntesis ideológica de estos grupos tempranos. Es importante recalcar que son los primeros grupos que practican con la cerámica. Entonces tiene un gran valor también porque es de una perfección técnica y artística increíble. Y en ella se aprecia el movimiento extravagante del acróbata con los pies hacia arriba, además con volúmenes equilibrados que le dan una gran expresión. En especial este acróbata fue hecho en partes y fue ensamblado y después alisado y pulido. Pero el acabado es impresionantemente bello. Esta es la pieza más significativa a la entrada de la sala, el preclásico en el altiplano central. Y representa a un personaje cuyo movimiento corporal ha sido relacionado con estados de exaltación. Por lo que se ha deducido que puede tratarse de un chamán. Porque para llegar a estados alterados los chamanes utilizaban diferentes formas de lograrlo. Una de ellas era la acrobacia. Con esta posición que es extremadamente difícil, que es una posición de yoga, con esto llegaban estos estados alterados. Y porque todo el contenido de la ofrenda muestra la parafernalia asociada con el chamán. El problema del formativo o del preclásico, como se le llama también. Por eso es formativo, porque forma a los centros ceremoniales. Y si no se entiende esto bien, difícilmente vamos a entender con claridad qué son los centros urbanos. Por ejemplo, tú trabajaste en Tlatilco. ¿Qué era Tlatilco? ¿Cómo estaba estructurado? Lo que sabemos de Tlatilco, hay dos versiones, porque sí es importante mencionarlo. El gran cementerio del formativo, del preclásico inferior. O una aldea, que lo lógico es que en Mesoamérica, la verdad es que yo todavía no encuentro ninguna evidencia clara de un panteón, de un lugar donde se entierre a la gente. Se entierra dentro de la casa, dentro de la aldea, en el mismo ambiente, ¿no? Y Tlatilco es eso, un sitio bastante complejo, con muchas casas, es una aldea y con muchos entierros. Tuvo una duración de 600 años más o menos, lo que calculamos, ¿no? Con mucha presencia olmeca en algún momento. Una de las primeras deidades que se da en el altiplano es Huehueteo, que es el dios del fuego, o está identificado como el dios del fuego. Y se presenta ya en épocas más tardías como un bracero sobre la cabeza, ¿no? Es un hombre viejo que porta un incensario. Pero en Tlatilco se da la figura de Huehueteo sin el bracero todavía, ¿sí? Algunos pueblos que se establecieron en el occidente de Mesoamérica durante el Preclásico desarrollaron prácticas de enterramiento que hoy llamamos tumbas de tiro, tradición que se extendió por la región que actualmente ocupan los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. Los pueblos que seguían esa tradición enterraban a sus muertos entre ricas ofrendas en cámaras subterráneas a las que se llegaba mediante tiros o pozos verticales, que según las excavaciones miden entre 4 y 6 metros de profundidad. Como ofrenda para el difunto, en el fondo se colocaban diversas figuras polícromas y maquetas de cerámica de pequeño y mediano formato, que representan grupos de personas celebrando ritos funerarios y otros momentos de vida cotidiana. Hay piezas en las que se ven escenas del ritual del volador, del juego de pelota, de danzantes y músicos. Las esculturas más grandes, que miden entre 20 y 80 centímetros, corresponden a figuras antropomorfas decoradas con pintura facial y distintos tipos de vestimenta. En la sala dedicada a las culturas de Occidente, del Museo de Antropología, se exhiben algunas de las ofrendas encontradas en este tipo de tumbas, una de las más valiosas representaciones de los pueblos del occidente mesoamericano. En el momento de los primeros centros urbanos, por lo menos en Oaxaca, todavía no, pero casi en el momento de que empieza Montalbán, también empiezan a aparecer Cosillo, lo que antes se llamaba Cosillo, el dios de la lluvia del relámpago. Aparece otro dios que se llama Shikani, otro el dios del pico ancho, del ave de pico ancho, algunos braceros con representaciones como olmecoides. Y estos sí empiezan en Montalbán I y empiezan a desarrollarse más y más a través de los siglos. Pero vienen templos a Montalbán, no están ahí al principio, y probablemente vienen del este, de la región Mijesoque, junto con el juego de pelota. Y con el centro urbano de Montalbán hay ya entonces un gran desarrollo de la religión, propiamente zapoteca. Y si vamos a otras partes de Oaxaca, vemos que la religión, los símbolos, algunos son similares, pero hay una énfasis diferente en cada región. ¿Y cuál es la preocupación? O sea, el hombre, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué tipo de deidades son? ¿Son deidades agrícolas, de fertilidad? Pues yo creo que sí, son cosas que vienen más o menos quizá con la misma cosmovisión de los omeques de preocupación por el peligro del ambiente, por la producción, la agricultura, y toma otro sabor con los centros urbanos porque están manipulados por la gente de la élite. Y empiezan a ser símbolos que después se transforman en las urnas zapotecas, que son representaciones de seres humanos, pero con los atributos de los dioses. Y entonces la élite se apropia de la religión y la utiliza para controlar a la gente. La ciudad prehispánica de Montalbán está ubicada en lo alto de una serie de cinco colinas en el punto de encuentro de los valles de Oaxaca. Los zapotecas fundaron este gran centro ceremonial en la cima de una abrupta montaña a 400 metros sobre el nivel del valle. Aquí, el Edificio de los Danzantes, también llamada Galería de los Prisioneros o Edificio L de Montalbán. Es una de las construcciones más tempranas de la ciudad. Consta de una plataforma que en uno de sus lados, tiene talladas una serie de figuras humanas acompañadas por glifos considerados como escritura muy temprana. Es posible que las losas hayan decorado este edificio formando parte de una galería en el lado oeste de la construcción, formando hileras verticales y horizontales alternadas. Los llamados danzantes fueron tallados en losas de piedras removibles. Y los investigadores que han estudiado el área opinan que puede tratarse de representaciones de individuos sacrificados, cautivos de guerra o probablemente mutilados que manifiestan el poderío militar de la urbe. Los rasgos físicos de los personajes tienen características de la cultura olmeca. Las esculturas han sido fechadas entre el 400 antes de nuestra era y el año 200 durante la fundación de Montalbán, en el preclásico tardío. Aunque por la naturaleza tonal del zapoteco no ha sido posible su desciframiento, las distintas lecturas de los glifos tallados han aportado vocablos que podrían traducirse como guerra y captura. A ciencia cierta no sabemos quién haya fundado Cucuilco, pero es probable que grupos otomianos alrededor del 800 o grupos nahuas alrededor del 800 antes de Cristo funden una primera aldea en lo que va a ser después el gran asentamiento de Cucuilco. Destaca por su arquitectura, su arquitectura circular. Son montículos que en un primer momento son construidos solo con tierra, tierra compactada. Se fue elevando conforme el sitio fue creciendo. Las últimas etapas constructivas del gran basamento fueron recubiertas con basalto, como se aprecia en la actualidad. Antes de la erupción del Chitle, el paisaje estaba dominado por barrancas y terrazas. En esas terrazas precisamente es donde se aprovecha para construir lo que es el centro ceremonial. En ese momento Cucuilco es una aldea, una pequeña aldea de no muchos habitantes. Se construye lo que es el primer cono truncado de lo que va a ser el gran basamento donde estamos parados. Probablemente se construye alrededor del 600, 700 antes de Cristo. Y todo ese conjunto es parte de lo que fue Cucuilco, el gran esplendor de Cucuilco en alguna época, sobre todo en las últimas etapas, el 200 antes de Cristo. Tenemos evidencia de ciertas creencias porque se han encontrado algunos artefactos. De hecho, uno de los interesantes e importantes en el sitio es el famoso huehueteo, que en los trabajos de Cummings en 1924 descubre al sur del gran basamento. Se abandona a raíz del surgimiento y erupción del volcán Chitle. El proceso eructivo del volcán dura entre 10 y 20 años. Evidentemente, la ceniza carroja va minando todo el ecosistema alrededor de Cucuilco y de parte del suroeste de la Cuenca de México. De ahí que la población tenga que ir emigrando hacia otras regiones de la Cuenca de México. El sitio está abierto de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cuenta con un museo, uno de los primeros museos que el INAH abrió. Básicamente, las piezas que están expuestas provienen del trabajo de salvamento arqueológico que realizó el profesor Gallegos en Cucuilco B. Muchas de esas piezas son partes de ofrendas que encontró en entierros y en troncocónicas en esa zona. Hay que tomar en cuenta, si estamos hablando del formativo, pues estamos hablando que el ciclo de vida no está pasando de los 30 años o 35 años. Muy cortas las escuelas de vida. ¿Y hay enfermedades? ¿Se conocen para esta época a través de materiales? ¿Podemos saber de enfermedades? Hay muchas enfermedades, ¿no? Y por cierto, también hay una gran diversidad de remedios o una medicina de la época, ¿no? Se ve en los huesos que los revisan los antropólogos físicos a través de características, ¿no? Que hay muchas cosas que son por mala alimentación o por deficiencias en la alimentación. Hoy lo que hemos hecho con la medicina es, bueno, tener mucho más certeza de qué es lo que está pasando, tener una tecnología que ayuda a la medicina y los remedios siguen siendo fundamentalmente los mismos. Claro, no es lo mismo la planta que la síntesis de la planta, ¿no? Y eso es lo que sí ha cambiado, ¿no? Y ha aumentado la expectativa de vida. Hoy la expectativa de vida en un país como México son 70 años. Antes 30 años era un exceso, ¿no? Esta gente era la que realmente en su comunidad pasaban a formar parte de los viejos. No eran 70 años, ¿no? Es una fantasía, la gente no vivía tanto. Ahora, hay cosas interesantes, por ejemplo, en el caso de Oaxaca. Oaxaca es de los pocos sitios donde existen trepanaciones, que son hoyos cilíndricos en el cráneo. ¿Alguna especie de operaciones que les hicieron? Una trepanación para ver qué estaba pasándole al individuo allá adentro. O estaba loco o tenía dolores o alguna cosa de estas. Entonces le hacían un hoyo. Muchos se murieron, pero hay algunos en que el hueso volvió a cerrar, volvió a cicatrizar, ¿no? Se regeneró y vivió el hombre. ¿Quién sabe cómo? Ah, no, eso ya es otro asunto, ¿no? La medicina tuvo una evolución muy fuerte, ¿no? Y el uso de las plantas, no solamente como alimentos, sino como medicamentos, pues también, ¿no? También fue muy importante. Es un proceso que, insisto, en Mesoamérica nos falta mucho por conocer, ¿no? Hacen falta más arqueólogos, más tiempo y más apoyos, ¿no? Bueno, el chitle es un cono sinerítico, es decir, que tiene una sola etapa de erupción y una sola composición química. La erupción del chitle, con los fechamientos que realizamos, con estratigrafía, demuestran que la erupción fue 300 años después de lo que se pensaba. Entonces tenemos una coexistencia, al menos de 250 años más, de Cucuilco con Teotihuacán. Ahora, la población de Cucuilco evidentemente observaba los fenómenos volcánicos dentro de una mentalidad religiosa. Los derrames de lava de la erupción del chitle fueron graduales, siguieron los cauces de los arroyos y de los ríos que bajan de la serranía. Podemos observar en varios cortes estratigráficos las rocas incrustadas que eran parte del cuerpo de la pirámide. La visión que se tenía de Cucuilco era que era una población aproximadamente de 22 mil habitantes, pero esto es solamente con base en el volumen de la pirámide y de algunos restos de las estructuras de Cucuilco B. Pero hay que tener presente que Cucuilco es un sitio que no vemos, está cubierto por la lava. Lo que sabemos es que era un sitio que estaba sobre lomas alargadas, surcadas por arroyos con fuerte caudal, había cascadas que arrastraban cantos rodados de gran volumen y que los pobladores de Cucuilco represaron para canalizar y hacer muy probablemente también chinampas. Era de los mejores medios ambientes del sur de la cuenca de México. ¿Qué pasó con la población de Cucuilco? La población de Cucuilco tiene una tradición cultural de occidente y no hay muchos materiales que se compartan con Teotihuacán. El sur de la cuenca de México en el preclásico está dividida en dos. El norte es una tradición cultural y el sur es otra. Posiblemente hasta tenían relaciones antagónicas. Por ejemplo, aquí en Cucuilco solamente el 5% de la obsidiana recuperada es verde, que era la que manejaba Teotihuacán, la que administraba Teotihuacán. También las formas cerámicas, las figurillas, el sistema constructivo, habla de otra tradición cultural. Y ahora Teotihuacán, para el 275 después de Cristo, ya es una ciudad urbana planificada, establecida y poderosa. Los pobladores de Cucuilco posiblemente regresaron hacia la región de Toluca o de Occidente. Volviendo también con esto de las élites en esta época, Marcos, estas imágenes de los danzantes famosos de Monte Albán, antes los describieron como danzantes, ahora lo que más se dice es que son cautivos y que están mutilados. Eso nos habla también de que ya están emprendiendo guerras estas dinastías y que hay también unas ceremonias quizá de humillación y sacrificios con los cautivos. Sí, pero no todos están de acuerdo o estamos de acuerdo con esto. Hay mucha teoría y lo que es interesante es, en Oaxaca hay varios ejemplos de grupos de seres humanos durante el preclásico, plasmados en piedra o en un hallazgo reciente en tierra, como el lodo, dentro de una cueva. Y parece que más bien son representaciones de grupos de fundadores de comunidades. Y esto concuerda con lo que ha estudiado nuestra colega Alicia Barabas en las comunidades actuales de Oaxaca en que hay mucho mito de diferentes tipos que ha clasificado Alicia y un tipo de mito es los mitos de la fundación. Y yo creo que una mejor explicación de los danzantes es que se trata de personajes, personas que participaron en la fundación. Lo que hay que entender de los danzantes es que hay personas comunes que muestran la mutilación genital, pero también hay representaciones de gente de importancia. Hay personas nombradas con glifos calendáricos y sus nombres. Y los danzantes en un tiempo estaban todos plasmados o colocados juntos en un gran muro y contaban una historia, la historia de la fundación de Montalbán. Claro que grabado unas generaciones después de la fundación, porque en el mismo momento no se podía hacer eso. Así que es un tipo de historia de lo que pasó allá. ¿Un poco mitificada será también la fundación como un hecho así mitificado, y como base ya de toda una ideología posterior? Posiblemente mitificado y sobre todo por la persona o el persona, el jefe que decidió mandar a hacer el muro con estos personajes. El recinto. Él está glorificando su propio papel en la fundación de la ciudad. Y es interesante, cuando se funda la ciudad de Montalbán, hay relaciones de, podemos decir, amistad y cooperación entre las comunidades en el valle. Pero no dura mucho, dura quizá unas generaciones y después empiezan los conflictos. Y justamente los danzantes sería cuando ya hay conflictos y ciertas personas quieren mostrar o que tienen que mostrar que eran más importantes de los demás. El origen de la escritura y los calendarios prehispánicos se ha ubicado a finales del Preclásico. Algunos monumentos olmecas muestran evidencias de escritura, aunque fue entre los zapotecas donde probablemente se originó la asociación entre retratos históricos y glifos. Las sociedades eran ya más complejas. Y en algunas regiones, la escritura era una práctica establecida, aunque reservada a la clase dominante. El registro del transcurso del tiempo sería una de las consecuencias más relevantes de este periodo. Montalbán es uno de los sitios que demuestra el uso temprano de un sistema de escritura y de registro calendárico. Las inscripciones de las losas designadas como estelas 12 y 13 parecen conmemorar una fecha especial del grupo dominante. Según los investigadores, de arriba a abajo se puede observar el signo del año. Una fecha determinada, una mano cerrada con un pulgar visible y un signo calendárico que asemeja una fortaleza. La estela se refiere a la fundación de Montalbán como un sitio civil y religioso y probablemente a la construcción del edificio llamado de los danzantes o galería de los prisioneros. En el sitio llamado La Mojarra, en el actual estado de Veracruz, se localizó una estela con una larga inscripción jeroglífica, cuya importancia radica en que tiene una extensión mayor a las de Montalbán y ha sido fechada hacia el año 150 de nuestra era. Todos los pueblos de Mesoamérica tuvieron sistemas de numeración vigesimal basados en el número de dedos del cuerpo humano y calendarios de 260 días. Por su parte, los mayas calcularon de manera bastante precisa la trayectoria de cuerpos celestes, como el Sol, la Luna y Venus. Sus alcances matemáticos y astronómicos les permitieron crear un sistema calendárico, combinando el conocimiento ancestral del ciclo de 260 días con el calendario solar, o HAAP, de 365 días. Así, crearon la cuenta larga, que es el número de días transcurridos a partir del principio mítico de la era maya, que de acuerdo al calendario, correspondería al año 3113 antes de nuestra era. Habría que remontarse un poco al año 2000 antes de Cristo. Tenemos ya, digamos, para esta época, comunidades agrícolas ya sentadas prácticamente en el sur de Veracruz. Algunos grupos nómadas todavía en la región de Belice, grupos seminómadas en el litoral de la costa de Chiapas y de Guatemala. Alrededor del año 1400 ya hay diversos grupos que están asentados en la zona de Belice, digamos, un poquito más estables. Los comunidades aparentemente son grupos ya de hablantes de Chol, son realmente los primeros grupos ya de origen maya. Con la caída de San Lorenzo alrededor del año 800 después de Cristo, muchos de estos grupos que están asentados en la zona de Belice van a empezar a migrar hacia lo que es la cuenca del Mirador y van a empezar a expandirse hacia esta región. La ciudad del Mirador es, digamos, el primer estado, estado maya. Muchos han especulado que justamente el surgimiento de la cuenca del Mirador en la parte norte del Petén y el sur de Campeche motivaron la caída de San Lorenzo. Es entonces cuando surge la venta. En la época de San Lorenzo los gobernantes son básicamente, los vamos a tener representados como jugadores de pelota, como guerreros. En el momento en que están ya asentados los olmecas en la venta hay una transformación importante porque ya se presentan como señores divinos. Es, digamos, uno de los antecedentes muy importantes de lo que van a ser los mayas del periodo clásico que siempre se ha visto el desarrollo cultural de los mayas del periodo clásico como el más importante. A la caída del Mirador, poco más o menos alrededor del año 100 después de Cristo, va a haber otro tipo de ciudades ya más importantes o con otro desarrollo cultural, como van a ser Tikal, por ejemplo, Calakmul inclusive, Huaxactún, que van a ser los grandes desarrollos ya que vamos a estar viendo en el periodo clásico con toda esta tradición un poco aparentemente sincretizada de estos grupos olmecas que habían habitado en la región. Si uno visita Mirador, obviamente sí vas a encontrar esta ciudad preclásica, no así Tikal, porque muchas de las construcciones que pertenecen justamente a esta etapa de desarrollo pues obviamente están ocultas bajo las construcciones actuales. Creo que sí es importante conocer esta historia para que cada vez que visitemos un sitio realmente entendamos qué es lo que estamos viendo, las implicaciones y el significado de qué tiene un basamento que no una pirámide. Hemos tocado ya también aspectos de vida cotidiana, de cómo vivían, de salud. Mencionó Roberto la cuestión de la muerte a través de estos entierros tan elaborados de Tlatilco. Entonces podemos hablar ya para el formativo, ya un desarrollo de un mercado y un comercio que interrelaciona distintas regiones de Mesoamérica. Bueno, si ve uno las ofrendas que tienen los entierros que están expuestos aquí en la sala del preclásico de Tlatilco, digo, los materiales son de los más diversos, cosas que no existen en la cuenca de México. Hay obsidiana que debe venir de los alrededores de la cuenca, pero no en la cuenca. Hay chapopote. En la costa del Golfo Guita. Hay muchos pigmentos que vienen de Querétaro, por ejemplo, el cinabrio. Hay cerámica blanca que se llama caolín, cuyos yacimientos están en el estado de Veracruz. Y la presencia de esto que hemos llamado olmeca, de las formas de boca tigrada, etc. Tlatilco la verdad es que es una síntesis de muchas regiones del país en la cuenca de México. Pero sorpresa, en el Valle del Copán también hay elementos de Tlatilco. Es un mundo entonces intercomunicado, no son sociedades aisladas. No, el formativo es intercomunicado y además tiene una distribución muy, muy amplia. Marcos, Roberto mencionó algo bien interesante, que es esta presencia de rasgos o elementos olmecas, por ejemplo en Tlatilco, pero sabemos que está en Morelos, en Guerrero, en Puebla y en muchas regiones. En Oaxaca. En Oaxaca. ¿Podemos hablar de esa influencia estilística, es presencia real de grupos olmecas, o simplemente este mero paso de ideas y de conceptos que están viniendo desde la zona olmeca? Yo pienso que fue presencia de exploradores olmecas, que salieron del costo del Golfo, de San Lorenzo, precisamente, y llevaron estas cosas, ejemplos de estas cosas, allá a los altos de Oaxaca y otras partes. Es interesante en el Istmo, que el Istmo es hablante, eran hablantes de mijesoque, lenguas mijesoque, y toda la cerámica es similar a lo de San Lorenzo, y no hay este tipo de intercambio. Sí hay la presencia de estos objetos foráneos, pero posteriormente, con el auge de la venta, ya no hay tanta influencia directa olmeca en los altos de Oaxaca, mientras que aquí en la cuenca de México y en Guerrero, Morelos, parece que sí hay. Y es un cambio interesante. No sabemos qué pasó si los zapotecos y mixtecos no dejaron entrar a los olmecas, pero allá, posteriormente, con la fundación de Montalbán, es cuando pienso que sí aceptaron algunas ideas. Por ejemplo, la plaza de Montalbán probablemente está modelado en base a la venta. Recientemente, un equipo interdisciplinario del INAH ingresó por primera vez a la tumba ubicada en el interior del Templo 20, en Palenque, Chiapas, que según se ha determinado, tiene más de 1,500 años de antigüedad. Anteriormente, se habían obtenido imágenes de la cripta con una microcámara. Y es posible que en el interior del sepulcro estén los restos de Kukbalam, que ascendió al poder en el año 431, y fundó la dinastía a la que perteneció el célebre gobernante Pakal. Aunque la riqueza de los materiales encontrados es evidente, no serán recuperados hasta restaurar la pintura mural que muestra a los nueve señores del inframundo maya. Para determinar los elementos que componen los murales, se realizaron mediciones con un equipo de fluorescencia de rayos X, y se descubrió que el mural tiene un alto contenido de cinabrio, un elemento significativo en la cosmogonía maya. El equipo del INAH podría encontrarse en el umbral de una cámara mayor en la que estaría el gobernante. Esta y otras hipótesis se irán despejando conforme avancen los trabajos de excavación y conservación. Para concluir, Marcos, ¿qué fue el formativo? ¿Cómo lo sintetizarías? Fue un tiempo de mucho crecimiento de población, de invención de cosas cerámicas, emergencia de diferencias sociales entre grupos, entre jefes y los demás. Y ya con la formación de los centros urbanos, yo veo una ruptura muy interesante, porque la estratificación posteriormente se cambia en clases sociales, y se busca la manera de integrar grandes poblaciones, no solo en una región, sino en regiones vecinas, y es una manera de controlar mucha gente y muchos recursos. Roberto, a tu forma de ver este problema del formativo, ¿cuál es el gran impacto, la mayor importancia, el mayor aporte de este periodo para el resto de la historia de Mesoamérica? En este momento es cuando cristalizan muchas cosas que van a ser comunes al resto de los periodos de Mesoamérica, ¿no? Es la cristalización de la cerámica, del intercambio, con el gran cambio que va a ser la revolución urbana, y lo que va a ser como el elemento rector va a ser la religión, que va a estar presente desde siempre, ¿no? Queda claro que fue un periodo sumamente importante, es como una base, ¿no?, en la que se generan ideas, conceptos, religión, desarrollo de agricultura intensiva, surgimiento y desarrollo y crecimiento de los primeros centros urbanos, sea un periodo sumamente complejo y que evidentemente, bueno, nos falta muchísimo por investigar, muchísimo más por saber y por entender, ¿no? Y un problema, bueno, es que muchas veces este periodo está eclipsado por ocupaciones posteriores, ¿no?, que construyen, crecen los asentamientos sobre antiguas aldeas, sobre antiguos centros urbanos, y eso también dificulta un poco más el poder explorar estos niveles, ¿no? Y, bueno, quien venga al Museo de Antropología y visite esta sala del formativo se dará cuenta a través de los materiales de esta gran originalidad, ¿no?, en la forma de expresar, en figurillas, en cerámica, en estas costumbres funerarias, en todo este bagaje cultural de este momento, ¿no? Y tendrás muchas más preguntas. Seguramente. Estabiertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.